Los premios Pepsi Music están tan cerca Que la emoción está al máximo Saber que las canciones que yo canté en el 2020 Pueden llevarse el premio a la mejor canción Y el artista se puede llevar mejor artista Se puede llevar mejor disco, se puede llevar mejor video Para celebrar la fiesta de la música Estés donde estés ¿Por qué? Porque se lo merecen Así que estoy activo, pendiente Se vienen los premios Pepsi Music con la misma energía y fuerza de siempre Lo mejor de todo es que los puedes disfrutar Desde tu casa como un regalo para toda Venezuela Un show multiplataforma Única con muchísimas sorpresas Para que disfrutes de las presentaciones completamente en vivo Y descubras quién va a ganar en tu categoría favorita Ponte pilas y no te pierdas ni un segundo De esta novena edición de los premios Pepsi Music Que van a estar de locos Ve a tus artistas favoritos convertirse en historia Y sé tú parte de este momento Yo estoy preparado De hecho preparadísimo Y tú, ¿ya estás listo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!